Bueno, Maracayo, a diferencia de muchos periodistas y sobre todo periodistas, muchos periodistas reconocidos, periodistas que tienen trayectoria, que primero ponen delante su carrera como periodista. Yo soy periodista. Cuidado, cuidado, que yo soy periodista. Tú me molestas, me molestas. Enseñame tu título. No, como que si son doctores. Exacto. Eres periodista. Periodistas somos todos. Exacto. A diferencia de esas personas que usan el pedigree para justificar sus actos de comunicación política, porque eso es lo que hacen. Y no está mal que toda comunicación política para Maracayo. No, claro que no. De hecho, comunicación política hacemos todos. Yo tengo mi convicción de que me opongo al poder. Se llame PRM, se llame PLD. Si está ahí en el poder, hay que interpelarlo. Yo soy así. Pues entonces yo tengo, yo ejerzo un acto de comunicación política. Es así. Pero los que se revisten, señores de periodistas, tengan cuidado con eso. Tengan cuidado, porque ustedes que buscan objetividad lo han vendido. Están vendidos, muy vendidos. Digo todo esto, Maracayo, porque hay que reconocer al grupo de medios o más bien al medio de comunicación Panorama, Panorama.com.do. Ese site, es el site. Y dentro del grupo de medios Panorama está el canal VTV, canal 32. Hay programas de diferentes denominaciones políticas. Hay de todo ahí. Hay uno, creo que se transmite los domingos, que se llama atrás la verdad. Ojalá yo o toda la verdad. Pero es con la verdad el asunto. El tema es que han destapado reportajes interesantes. Yo no sé si fue aquí en esta plataforma, Maracayo, que hablamos de cómo ellos hablar, sí, creo que fue aquí, que hablamos de Fellito, Fellito Suburbí, director de la CAST, y cómo tiene un proceso, establece un proceso de compras de emergencia extraño, donde hasta daban justificaciones de fenómeno atmosférico para ese proceso de emergencia diferente. O sea, el oficial dice que por la tormenta Franklin, pero en el que se basa ese comunicado oficial hacia compras y contrataciones, que es el del director operativo de él, es otro fenómeno atmosférico, el 22. Y por ahí hay una serie de marañas que no se entienden de ese proceso de licitación, que respecto a otro proceso que se habían hecho, representa más del doble a nivel de costos, por unos 300 y pico de millones, y los primeros eran de la mitad o menos de la mitad. Grupo de Medio Panorama lo está haciendo muy bien, la verdad es que sí. Ahora, salta este escándalo, del que se han hecho inclusive comunicadores oficiales, eco, que dicen, diablo, espérate, está muy fuerte. La verdad es que está muy fuerte, y lo justificable no se puede justificar. Por ejemplo, Juan T. H. habló de esto, de los asesores, los asesores de diferentes instituciones gubernamentales en esta administración. Vamos a hablar de una de las favoritas del gobierno. La favorita de Juan T. H. Gloria Reyes. La favorita de Juan T. H. No. Está buena esa. Buenísima. Gloria. Oh, Gloria, Gloria. Y me gusta este título, La Gloria. Gloria, la canción. La Gloria. ¿Te acuerdas de la canción Gloria? Claro, de Jim Morrison, que a su vez de Van Morrison. Sí, Van Morrison. Uy, uy, uy. Y antes, Maracayo. Y esa alusión, porque esa canción es... La Gloria. La pasada. La Gloria. Es muy bella, Gloria. Sí, muy bella. Es bellísima. Dentro de la investigación, en el reportaje, toda la verdad, debido a su número de remuneración de asesores en el gobierno dominicano, está Súperate. Súperate tiene un grupo de asesores y eso genera un total de 1.525.000 pesos mensuales, representando un gasto anual de 18.300.000 pesos. Eso es solamente en el Gabinete Social, que es lo que dirige Gloria Reyes. Si vamos, José Maracayo, a el gasto mensual de agricultura y educación en asesoría, pues suma unos 13 millones de pesos. ¿Mensual? Sí, señor. Sí, señor. Por ejemplo, en el Ministerio de Educación hay un gasto de nómina de 8 millones 425.000 pesos para la friolera de 64 asesores, quienes reciben sueldos entre 200.000 pesos, la mayoría, y 44.000 pesos, uno, uno de ellos. Solo en el despacho del ministro de la entidad de educación hay seis asesores. A mí no me hablen ni que de austeridad, de que él es austero, Ángel Hernández. Ya ven que es un mito. Sí. Es más de lo mismo, ¿verdad? No me jodan con esa vaina. Y en el Ministerio de Agricultura, un gasto mensual de asesores de 5.260.500. Y tiene contratados 52 asesores con sueldos que oscilan entre 250.000 y 31.500 pesos. Vamos a seguir, ¿verdad? Porque esto está como bueno. La diva Milagro Germán tiene la nómina muy considerable todavía en el término de los asesores. Tiene 1.990.350.63. Sin embargo, hay que decir que anteriormente, Maracayo, se reportaron 2.956.850. O sea, que en la administración de Milagro Germán se ha bajado más de millón y pico de esos montos que se destinan a los asesores. Pero eso es un logro. Claro, es un logro. Estamos hablando de que este es el gobierno de los asesores. Exactamente. Y si en una entidad, en el gobierno de los asesores, hay una rebaja de asesores, pues es algo notable. Exactamente. Dentro de estas notas que, coño, que te sorprenden y te indignan, pues por lo menos Milagro Germán está en camino a subsanar eso. Ojalá, ojalá siga así. ¿Qué más, Maracayo? El Consejo Nacional de Competitividad. Ah, Consejo Nacional de Competitividad que dirige la hija de Chu. Que tiene un currículum amplio, ¿eh? Sí. Que no está capacitada, está de sobra capacitada. Y entonces, el programa Toda la Verdad, que se transmite por BTV Canal 32, el Consejo Nacional de Competitividad... Ah, no, espérate, perdón. Este no es pro competencia, me confundí. Pro competencia de la hija de Chu. Esto lo dirige Peter Prasmosky, el Consejo Nacional de Competitividad. Tiene una nómina con la cual se paga mensualmente un millón trescientos mil pesos. Esta institución tiene un enfoque específico como de la mejora de la competitividad dominicana. Entonces, ese tiene un millón trescientos mil pesos. Instituciones, señores, que suenan poco y muchas veces se ponen esos asesores ahí que se vea como más discreto. Se ponen asesores ahí, se estila esa vaina. A veces muchos de esos asesores tienen funciones en otras entidades. Tienen o dos empleos o cobran como una botella ahí cuando trabajan para otro sitio. Hay un asesor que ahora, mira, no te digo el nombre, pero es porque se me olvidó, que trabaja con Carolina Mejía y está en otra entidad. Y el tipo, todo el mundo sabe que trabaja con Carolina Mejía, pero está en la otra entidad nombrado. O sea, cobra en otra entidad y hace un trabajo... Y lo que tengo información es que no trabaja para Carolina Mejía en el ayuntamiento en sí, sino para Carolina Mejía, candidata presidencial. Explícame, espérate. Y ese es el gran problema. Sí, sí, ese es el gran problema, José Maracayo, que los asesores... Yo por principio no estoy en desacuerdo con un asesor. Tuvo un ejemplo, Wellington Arnault. Wellington Arnault no es ingeniero, pero está en el INAPA. Claro, es controversial su nombramiento, lo que recuerda que a principios de este gobierno, pues se legisló para meterlo ahí, para modificar la ley y que él cupiera en el INAPA. Increíble esa vaina. Que reclamaba, la ley decía, un ingeniero que tiene que estar ahí. Se modificó el asunto y ya está ahí. Bueno, lo hizo legítimamente, lo hizo legalmente, pero legítimo es otra cosa, ¿no? Eso es para discutirlo. Ahí está Wellington Arnault. Wellington Arnault no es ingeniero y lógicamente necesita asesoría para esos temas. De ingeniería y sobre todo con este tema, ¿no? De alcantarillados y eso. Bueno, que tenga asesores en esa materia es plausible. Lo que pasa es que muchos de los aspirantes ahora presidenciales, como Wellington Arnault, tienen asesores que no le trabajan a la institución, trabajan a ellos. Y ya eso de por sí debe ir riñendo, debe tener una riña con la ley. Eso es corrupción. Es un acto de corrupción. Están debiendo fondos públicos para tu beneficio. Exactamente. O crisis personales, ni siquiera para imágenes presidenciales. Y Tobiso no, por ejemplo. ¿Qué información yo tengo? Tengo la información de que cuando se le produjo a Ito aquel lío de la fórmula que lo desmontó de la posible preferencia o aceptación que tenía para ser candidato presidencial alguna vez en la vida, tenía asesores. Y quizás lo tiene todavía, hay que revisarlo bien. Porque aquí en el reportaje no he encontrado al Ministerio de Industria y Comercio. Pero tenía asesores que en ese momento estaban pagando, que estábamos pagando todos nosotros, pero era para manejar la crisis institucional. ¿Y usted nos puede contratar un asesor para manejar su crisis institucional? Institucional no, crisis personal de él. De marca. Sí, exacto. Es una crisis de marca. Vamos a decirlo, una crisis de marca. La mejor forma de un gobierno sortear una crisis que tenga una institución suspendiendo a su incumbente o votándolo. Porque hay una crisis institucional, ¿verdad? ¿A quién afecta? ¿Al gobierno? Sí. Esa es la mejor solución que usted puede buscar. Y ese es el gran problema con los asesores, que se están usando para otros destinos que no sea beneficio de la entidad o el funcionamiento correcto de la institución. Eso es, ¿cuál es el trabajo que hace el asesor? Porque siempre se han usado y yo no estoy en desacuerdo con eso. Y qué bueno que medios panorama, programas como Toda la Verdad, pues se dediquen a esto. Porque el gobierno de Luis Abinader tiene cooptada a la mayor parte de la prensa, señores, en el país. Tiene cooptado a los comunicadores, voy a poner aquí entre comillas porque ya no lo son, más influyentes. A los medios de comunicación principales los tiene cooptados a fuerza de billete y de cartera abierta. Qué bueno. Por lo menos hay un programa que sea como un fantasmita en la máquina y se le escape. Ah, que tiene interés de qué sé yo quién. A mí no me importa. Si lo que ellos están haciendo ahí es comprueba, que lo están mostrando, que con las nóminas públicas, pues entonces usted no me puede mentir. No me puede mentir. Está ahí y entonces. El lema este es no saben gobernar. Eso es para este gobierno. No saben gobernar. No saben gobernar era para este. ¿Y qué manos saben? No, y ahí lo vemos. Es el gobierno que más asesores ha necesitado porque no saben gobernar. Pero este asunto de los asesores, todos también sabemos aquí que la gran mayoría de esos asesores no tienen conocimiento de los que van a asesorar, lo primero. Hay unos cuantos que están ahí porque Maracayo le rinden servicio. Repito, siempre. Le rinden servicio al de turno. Y ya. Sí, pero ok. Eso, bueno. Por lo menos saben del tema. Saben del tema. Pero que eso se utiliza para favores políticos. Mételo como asesor. Ah, sí, sí. Asesor de lo que el tipo no sabe ni idea. Es para cobrar nada más. Es un descaro. Sí, eso es. Es un descaro. Es un descaro. Pero señores, así las cosas. Así es que está la vaina. Felicidades al programa Toda la Verdad. Felicidades a Panorama. Que se ha tirado ya par de líos. Recordemos el de Carlos Pimentel. El flamante director de compras y contrataciones. Que, por ejemplo, ellos hicieron el reportaje. De cómo en el gobierno y sobre todo de esa institución. Se están exagerando con el tema de contrataciones de emergencia. Por excepción. Y cómo en una actividad se retrató que Carlos Pimentel reconoció eso. Que él devuelve ese tipo de cosas. Y admitió cierta frecuencia. Cierto abuso con eso. Después le enmienda la plana. Le quiere enmendar la plana a Panorama. Diciendo, no, ustedes están manipulando. Son unos mentirosos. Ta, 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 ta. Pero no va al meollo del asunto. No desmiente eso. No desmiente y no aborda ese tema. Como cosa que no hubo podido explicar Carlos Pimentel. Con aquel caso. Recuerda, lo cuarto que le debía que el empresario. El de la semaforización. Y que estaba afiliado a la empresa austríaca. Carlos Zavala. Carlos Zavala. Que le debían muchísimo a él y a esa empresa. Le debían muchísimo cuarto. Que le deben, le deben todavía. Que todavía le deben. Ah, bueno. Tuvo que ir, tuvo que ir esa empresa austríaca a quejarse con la embajada austríaca aquí en el país. Entonces hacen la queja a su vez al gobierno vía cancillería. Entonces ahí sí, mágicamente le pagaron por lo menos, le avanzaron algo. Pero compra y contrataciones, tenía Carlos Zavala preso. No, no, mira, yo no te voy a pagar ahora. No, pues vamos a ir cuarto. Exacto. Como aquel comediante, el clásico de Cheverísimo. Dinero no hay. Le decían eso. Y de repente, con esa comunicación, dinero sí hay. Entonces, felicidades. Felicidades a medio panorama. Ojalá que siga así, destapando cosas, destapando cosas, para que vean que este gobierno también tiene lo suyo. Tiene su rapa. Tiene su rapa. Yo te voy a decir una cosa. Yo no sé, ¿qué sería ahora mismo de las personas? Estarían totalmente desinformadas. ¿Qué serían si en estos medios alternativos? Que son... Jodidos. Son los que dan la información. Miren, señor, yo les voy a decir algo. Si nosotros, la Quinta Pata, tenemos que un año en esto, ¿no? Año y algo. Año y algo. Ya, ya, año y algo. Año y uno, un par de meses. 36 mil, 37 mil seguidores. Ustedes saben la cantidad de información que nos llega a nosotros. Uh, uh. Y nosotros tenemos un año y pico en esto. Imagínate la información que le llegan a estos periodistas consagrados. Y no la dan. No la dan. No la dan así mismo. Entonces, encima de que no la dan, empiezan a criticar entonces a los medios alternativos, los medios nuevos, que sí dan la información, que sí la pasan. Y no solamente... Que de dónde están las pruebas, que de dónde... Por Dios. Exactamente, no. Y no solamente a criticarnos, sino a censurarnos. A censurarnos, porque ya tenemos a esta gente que van a... Que antes se oponían a la ley Mordaza y que ahora la apoyan y forman parte de las comisiones que van a implementarla. Ahí se descubren. Como Nanfi Rodríguez, que es el coordinador de esa comisión. Ahí está, por ejemplo, Don Percio Maldonado. Da mucha pena, porque Don Percio Maldonado dirige uno de los medios que en las redes sociales es de los más activos que es el Nuevo Diario. Sí, pero ya está... Entonces... Quedó en evidencia. Exactamente. Y lo puso en evidencia. Y qué bueno que hay que reconocerlo. Que aunque no está del todo de acuerdo con nosotros, nos defendió. Deligerazme. Dice, ahora, 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 ahora el problema son ellos. Y ahí mismo le retrató los pecados. Ellos sí pueden dar noticias falsas. Ellos sí pueden desinformar. Y no hacen ni siquiera una fe de rata. Ah, pero nosotros sí. Nosotros somos el diablo. Nosotros somos el diablo. Ah, porque decimos lo que pensamos. Porque en otro, porque en ningún medio establecido te va a permitir hablar con la libertad que lo estamos haciendo en este momento. Eso es lo que pasa. Pero muchos de esos comunicadores que te estoy diciendo, Maracayo, que antes uno les daba su apoyo, los reconocía porque eran valientes enfrentándose al poder establecido que representó el Partido de la Liberación Dominicana. hoy día están haciéndole comunicación política a este gobierno. Y no es que no lo hagan. Usted tiene el derecho de hacerlo. Pero mira Juan Bolívar Díaz. Juan Bolívar Díaz se retiró y aceptó ser funcionario de este gobierno. Andrés L. L. Mateo dejó esta vaina y dejó de comunicación política y se dedicó a ser funcionario de este gobierno. Ya lo hizo. Ahora bien, no me venga con la cantaleta de que usted es independiente y que usted interpela. Usted no está interpelando a nadie. Porque interpelar a diario a Lionel Fernández y a Danilo Medina es muy fácil. Es muy fácil. No es que uno no lo critique, porque aquí le damos funda a todos. Y cuando tenemos información de ellos, delicada, y si la tenemos que dar, la damos. No hay problema. Ahora, que tu línea editorial sea todo el tiempo Danilo Medina, Lionel Fernández, cuando coño pasan vainas como esta, cuando está el maldito contrato, la vaina de que el prepliego ese que dijo Homero Figueroa, vocero de la presidencia con educación, de unas estaciones de carga de energía para los autobuses eléctricos, de 50 mil millones de pesos. Ah, que fue un error. Señor, si Somos Pueblo no te haces ese reportaje, no te haces ese corte, diciendo lo que había. Bueno, ese error iba a pasar, Maracayo. Ese error iba a pasar. Yo creo que sí. ¿Sabes por qué? Porque lo más sospechoso de ese error es, y creo que ellos lo analizaron ahí, Somos Pueblo, es en el pliego, en la parte de preguntas y respuestas, donde ninguno de los ofertantes, están cuestionándose por esa cantidad extraordinaria de 50 mil millones. Las preguntas giraron en torno a otra cosa. Digo, coño, pero fue un error. No, no fue ningún error. No se le estaba hablando que era 50 mil millones y nadie dijo, ¿y eso? El hoyo de Bancrédito. El hoyo de Bancrédito. Se estimaba en 55 mil millones de pesos. Sí, sí, sí. O sea... El hoyo de Bancrédito. Era menos de ahí, me parece, si mal no recuerdo. Incluso la quiebra esa del Banco del Progreso, que encabezó el que era presidente, Pedro... Castillo. Castillo. Era menos de ahí, me parece. Claro que menos de ahí. Entonces, vamos, señores. Uno no es pendejo. Pero es que ponte tú, te interesa esa licitación. Viejo, lo primero que tú vas a ver, tú como que te interesa, es el monto. Claro. Y cuando tú veas ese monto, 50 mil millones, ¿y qué es esto? Yo no puedo. Lo primero que tú vas a preguntar es esto. Yo y toda mi generación, toda la gente que me... Claro, lo primero. Toda mi familia y mi nieto, mi nieto, todo el mundo. Lo primero que tú vas a preguntar, hay un error ahí, ¿verdad? Claro. Y acuérdate, y la suma de los valores daba exactamente eso. Ahí tenían un maco, mi hermano. Pero claro que no tenían... Que si somos pueblo, no... Y fue de casualidad, que estaban revisando otra cosa y se dieron con eso. El maco fue tan grande que tapó Somos Pueblo que lo tuvo que desmentir Homero Figueroa. ¿Por qué no lo hace el que le corresponde, Ángel Hernández? ¿Tú sabes por qué no lo hace Ángel Hernández? Porque Ángel Hernández muy probablemente, aquí lo hemos analizado, creo que lo hizo también nuestro compañero Mario Herrera en su canal. Ah, es que yo no iba a coger ese rebote. Esa búsqueda no es mía. Ángel Hernández no se va a sacrificar por el equipo como si lo tuvo que hacer Hugo Vera. Ángel Hernández no cogió esa. Ah, no. Resuelvan esa vaina ustedes. No vamos a sacrificar por el equipo. No, no. Eso no es mío. La quinta pata, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Bueno, ahí está la cajita de comentarios. Gracias.